Una pareja que viajaba a bordo de un vehículo donde se trasegaba una carga de droga fue detenida por los oficiales de la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad Pública en el sector conocido como Sabanillas de San Vito en Cotobrus. Según reportes policiales, los efectivos de la Fuerza Pública inspeccionaron un vehículo y descubrieron tres paquetes que en apariencia contenían droga, razón por la cual detuvieron a dos ocupantes del carro que llevaban visibles dos trozos de marihuana. La pareja aprehendida fue identificada con los apellidos Carro Tenorio, el hombre de 33 años, con antecedentes por violación y agresión con armas, mientras que la mujer que lo acompañaba de apellido Castro Blanco de 31 años y sin antecedentes. Inicialmente, los oficiales de la Fuerza Pública de Sabanillas detuvieron el vehículo, donde observaron tres paquetes sospechosos. De esta forma, acudieron a los oficiales de la Policía de Control de Drogas, la PSD, del Ministerio de Seguridad Pública. La PSD llegó al sitio y revisaron el automotor, indicando que el contenido de los tres paquetes eran tres kilogramos de cocaína. Esta droga fue decomisada al igual que 76 mil colones que llevaban los ahora detenidos.